Comenzamos esta grabación que no lo hemos hecho los últimos dos juegos, entonces no hay grabación de Peter contra Chris, ni Peter contra... Nah, se me olvidó picarle a... Pero pues, wey, ¿qué te digo? Vamos a tener a... Captain Falcon Es Charizard, no es Captain Falcon Contra... Una... Zero Sweet Samus La Zero Sweet Samus Y nos vamos a este primer juego Octi siendo Bowser, ah, Bowser no es Zero Sweet Zero Sweet Samus Bowser Buen inicio de parte de... Con ese grab Dash Attack, consigue nada más uno Opper Consigue nada más Opper tratando de regresar al escenario Pero buen Neutraler regresando hacia el escenario Vaker pegando sobre el escudo, mucho daño al escudo Pero Octi 49% Buen grab, va a ser Neutraler, 53% maravilloso Regresar al escenario, control hacia Vaker Buen daño que consigue Buscando... ¡Oops! ¡Más! ¡Ay, Octavio! Muy buenas, toque parte de Octi Igualando este juego 44% en este momento Y este juego es de cualquiera Dash Attack de parte de Octi Consigue, no consigue este grab Lo que lo permite A Pineda o a Héctor Capitalizar con ese Con esos llaves Grab Si no, como perla Uy, o perla hacia rodillas Se lo lleva Buen juego de parte de Pineda Taunteando en la vida real Y vamos a este primer juego 1 a 0 A favor de Héctor Parece un macho bastante exclusivo No sabe si cambiar Le va a hacer A hacer A hacer A hacer Suizamo La hacer Ay, pero es que también Lo pendejo con ese Lo viste Estuvo muy bonito Lo está pensando Y parece decir Que se mantiene Con ese Bowser Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con esa decisión Me gusta Es que el Bowser de Octi Es muy bueno Es momento de Comenzar este segundo juego En Smash Me Nuevamente Tratando de espasear Con esos aéreos Estando ya en la En la orilla No consigue nada bueno Pero a través de la plataforma Buscándose da un El Pineda Buen movimiento Está teniendo Sobre ahí Oh Tiene muchos problemas Para poder entrar Pero recordemos Que Bowser Tiene esos problemas Ya que es muy lento Pero es pesado Entonces aguanta bastante Y ya que consigue Entrar Puede hacer bastante daño Pero que nada Maravilla Muy bien Haciendo Esos combos Pero al fin Consigue ese Grab Neutral Es el 54% Lo que decía Bowser Siendo pesado Y pega muy fuerte Bueno Jazz Deteniendo a Pineda Sobre sus pies Uy Ese Vaker La verdad es que Inesperado Agarró Y desapercibido Y Suben un día Y un poco Están utilizando Ese fuego Tratando de De arruinar De arruinar La recuperación De Pineda No lo consigo 85% Parece que Va a ser Un Obvio Obvio Buen Dauntis Me parece una Muy buena Una muy buena herramienta Ese Dauntis Que tiene Bowser En la orilla Para poder conseguir Pues esos Edgeguards La verdad es que es muy Es muy poderoso Capi es bastante Luzado Y no lo va a conseguir Uy Creí que iba a conseguir Un Grab Pero ya Casi se lo lleva En 40% De subir Esto Un poco malo Buscando nuevamente Ese Forward Smash Y se lo lleva Con un Updrow Un Koopa Buscando esto Ay la verdad es que Ya me callé Porque Este mancha Está muy cerca Y buen Gra de parte de Ok Consiguiendo nuevamente Este Nery Ya tiene la ventaja De porcentaje Dentro de este match Ya jugando Más Más defensivo Ok Manteniendo más Este escudo Sabiendo que Pine muy probablemente Intente Entrar con esos OPS Con ese Backer Nuevamente Si Short Hop OPS O Backer Regresando con ese Nery Nuevamente Pero Consigue el 3 Uy Creí que iba a ser un Grab Pero no lo consigue Bueno Pine de parte de Ok Sacando a Pine Nuevamente del escenario Utilizando este juego Forward Smash De Pineda No se lo lleva A 109% A 99 Hay únicamente 10% de diferencia Aquí Este juego es de cualquiera Ese Backer Conecta 120% Pineda Es el que tiene El control del escenario Opti logra regresar Bueno Ya Se lleva ahora Opti es el que está Sobre la orilla No consigue este Backer El jugo de parte de Héctor Y van Sisto 2-0 Y pues bueno ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad?